Bueno, estamos con Bissam para Manicamio Bohemio. ¿Cómo viste el partido? Creo que fuimos superiores por 90 minutos. Ellos no intentaron en ningún momento atacarnos. Siempre nos entregaron la pelota. Creo que la pelota estaba muy bien con el tiempo. No quise entrar en el segundo. Cuando entró, quizá nos metimos un poco atrás. Es normal cuando vamos ganando, uno quiere guardar el resultado. Y ellos se encuentran con un gol casi de sorpresa. Y después nos costó un poco más hacer el segundo. Que ellos estaban bien cuadrados atrás. Y bueno, no pude entrar. Fallamos un poquito en la definición, ¿no? En el primer tiempo. Y en el segundo, alguna también creo que retiraste el centro ahí. Sí, bueno. Hay que afinar eso. Y vamos a poder sumar más goles en el campeonato. Y también te tenía que haber puesto un poquito antes, muchacho. Para desequilibrar. Estaba cansado, Marcione. Bueno, ahora viene Puerto Madryn, un partido difícil. ¿Cómo lo vienes? Bueno, sabemos que ellos vienen bien, que vienen jugando bien. Y bueno, ya mañana vamos a empezar a empezar el partido. El partido de fin de semana. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.